Si alguna vez has mirado dentro del catálogo de Mizuno y has mirado lo más arriba de todo seguramente te habrás encontrado con esta zapatilla que hoy te presento se trata de las Mizuno Wave Horizon en este caso ya en versión número 5 una zapatilla que estéticamente como podéis ver aquí prácticamente no ha cambiado nada respecto su anterior versión pero como veréis más adelante sí que tenemos renovación en su media suela y es que Mizuno en su zapatilla de más amortiguación y también de mayor soporte incorpora como no podía ser de otra manera y lo pone perfectamente en la zona de lunar es esta nueva tecnología Mizuno Energy pero fijaros que lo incorpora en la capa superior de su media suela en color más oscuro mientras que en la capa blanca inferior tenemos el conocido ya el EVA el Euphoric X pues bien fijaros con el foam wave esta disipación de olas que vemos por toda la media suela lo que intenta es jugar con estas formas mientras pisamos aportando sobre todo estabilidad soporte y ese tacto más agradable de este nuevo Energy que además de ello es más reactivo respecto el tradicional Euphoric X por lo tanto buscando un buen combo entre sobre todo amortiguación un puntito en este caso de estabilidad ya que como podéis ver en la zona interna las olas o los waves son más verticales para sobre todo dar ese puntito de corrección y finalmente ese puntito de dinamismo aunque ya sabéis que estas Horizons son algo más pesadas y es que estamos hablando de 320 gramos en talla 8 8 y medio americano zapatilla que además de ello tenéis ya o tendréis en su página web por 180 euros y eso sí lo que no ha variado mucho es el drop son los perfiles con 10 milímetros de drop y en este caso tenemos 31 milímetros en la parte trasera y 21 milímetros en esta parte delantera en la media suela como bien digo es el gran cambio con la intrusión de este Energy la suela sigue el mismo patrón y como podéis ver evidentemente en esta ventanita de aquí tenemos en color amarillo este material que ya incorporaron primeramente las Skyrise y luego las Horizon en versión 4 es el llamado X-Pop una lámina que cruza desde el talón hasta la puntera en color amarillo que lo que intenta buscar es dar ese puntito más dulce de amortiguación pero también esa capacidad ese retorno energético en carrera estas Horizon son unas zapatillas que evidentemente son para entrenar no son unas zapatillas de competición las zapatillas que sí para algunas pueden ser algo pesadas pero para el corredor más pesado o también ese corredor que prone en exceso yo creo que es una muy buena opción para sus entrenamientos semanales más cambios en el upper con un Engineered Mesh como más limpio más renovado y en la cara media fijaros que tenemos más material más denso con un espacio de material no sé cómo llamarle pero fijaros que lo que busca es dar más estructura una vez tensemos de los cordones abrazando muy bien esta zona medida del pie el talón evidentemente para toda esa gente incluso corpulentos que entréis mucho con la base del talón pues fijaros bastantes protecciones muchos acolchados y fijaros imposible de bajar nada flexible por lo tanto aportando más soporte y seguridad para el corredor que quiera estas Horizon para sus entrenamientos y también porque no competiciones como de media como de larga distancia eso sí a ritmos tranquilos no es una zapatilla para ir a ritmos alegres por lo tanto esta es Horizon 5 ya una zapatilla la de más soporte la de más amortiguación de Mizuno que nosotros probaremos en nuestra página web en Roadrunningreview.com y también te animamos a seguirnos aquí en nuestro canal youtube gracias y hasta la próxima